¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. El vídeo que hacéis hoy vengo acompañada. ¡Hola! Y hoy vamos a hacer el yoga challenge. Challenge, sí. Challenge. ¿Cómo le digo? Yoga challenge. Y bueno, ¿y eso? ¿Tenemos 5 o 6 costuras? ¿5 costas 5? 5. Nosotros sí no vas a salir porque le has elegido el gordo. Así que esto, que nada. Son fáciles por mí, difíciles para ella. Que vamos a empezar con el vídeo. Así. Yo estoy mirando para adelante y tú tienes que mirar para arriba. Así, por el pared, así. ¡Anda otra más! ¡Ay, la primera! ¡Dios mío! La segunda, ¿cuál es? Pala. No, encógelo un poquito y más fácil. ¡Ay, ay! Es de la vuelta. Vamos a ver. Dame tu manita. ¿Cuál es la vuelta de espalda? Manita abajo. Vete, aquí tengo que hacer ya con los pincles, no lo para abajo, ¿vale? Tío. Tu manita arriba. ¿Cómo? Así. Yo. Ajá. Ahí. Así. Destine tus manos. Bueno, esto es la mano más larga. ¡Está bien, Lobo! A ver, espérate. Vamos a ver. Así, ¿no? Con los pies así. Está de ti. Los pies tienen que ir. Sí. Los pies tienen que ir. En la rodilla. Sí, arriba. Es un pie que no llega. Jajaja. 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 Ay, mi gordota. Hostia puta. Jajaja. Y un, no, ahora tengo que tirar mi dedo de espalda. Ay, mi dedo de la corda. Ostia. Chajaja. Este como es. No, pero el fe de arriba o abajo. Yo abajo, que te machica. Jajaja. y nos toca dar al contrario si no te va a tocar es que a mi no me llega a los pies es que mira tío tengo que tener los pies así y así yo no puedo así mismo yo ahora tengo que llegar a los pies sube un poco de mano como el mismo que hoy jajajaj ¿ací? vale, voy no, yo tengo que tratar ahora como dijo, ahora rey venga otra vez yo apoyéte y me junte los piernas ponla, ponla, que yo me fijo ponla, ponla, que yo me fijo ponla, ponla, que yo me fijo ponla, que yo me fijo ponla, que yo me fui con la cara, que yo me fui me fui con la cara, que yo me fui con la cara ahí, ahí, ahí ¡Ahí! ¡Aaah! Y empieza a lo que me llores, ya no llega. ¡Tío! ¡Así! Es como tú tienes que estar. Pero es que no... Ya lo llevo, ahora lo tengo que apoya en ti, y no llego al suelo. ¡Así! Tiene que relajamiento. Tiene que relajarte el cuerpo en ti. ¿Ya? Esto es otra, ¿no? A ver... Esto es otra. Ya no la he buscado, pero yo la he visto. ¡Oh, segunda! ¡Ey! Te estabas ayudado a costurar muy rápido. ¿A ti no? ¿Me corrió? No, está bien. ¿Que estabas yendo a costurar muy rápido? Pues pon la cámara lenta, porque no verás... ¡Hostia! Esa es esa, la copli. ¡Tío, no! Que como... Que entiendo en la cabeza, ¿no? ¡No, no! ¡Pero venga! Vamos a ver. Yo tengo que poner a costurar el tío. Aumenta, aumenta y... ¿Quieres que te traiga la alfombra esa? No. ¿Tú le tienes que poner con esta fárrica? Sí, con esta. Con esto no, con esta. Con esto no, con esta. Con esto con toda la pared que hay que decir. Te voy a dejar de caer, te voy a dejar de caer. Primero aquí no. No, no, no. Es... Es ahí. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. Por la mano recha. Por la mano recha. Recha pa' arriba, pa' arriba. Lo que falta es todo los pies. 3 ya patata ya una, dos con la otra y el chocolate ah, y chocolate ostia entonces le he pedido un mazalete no se no? si vale ostia esta a ver si, si, esa esta guapa esa esta muy guapa esa esta muy guapa esto lo creo que lo hagas el puente lo vienes que tu necesites yo el puente lo haces antes pero en el suelo en mi ay 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 hombre lo vas a hacer sobre mi yo creo que es más fácil tu preparate que yo mucho no aguanto no es que dime lo que es en tu ru... yo lo que... es que por mi antes te rebala los pies no lo que te voy a rebalar tu o yo? tu, tu no, yo en ti no tu no te rebala con la camiseta o no? ostia como yo en ti no no, primero me monto yo en ti yo me sube venga venga hay que escapar pero, es que este mojo es a ver no, mira para levantar la tía ah, vale no, pero... tiendas te hay que... te meti en las jajaja juujujujajaja ssss jajaja jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Mala, que te se muerde muy mal Venga, un trapito de lo que pueda Una, dos, y arriba No te vas a caer, no te vas a caer Esto es muy más que la salsa de la libertad Más, más alto, tú Más alto, venga Más, más, levanta tus manos por arriba Levanta tus manos por arriba Es que tíame, te he dicho que este tema, porque yo no tengo tanta flexibilidad por meterme las manos aquí ¿Tú qué le dices? ¿Que esto es más fácil? Si No, si ves que no aguanta, no No aguanto, me va a aguantar, te preocupes a tanto Es que esa postura está bien esa, pero lo que tiene que hacer es como tú lo dices, del tiro de abajo Lo que pasa Le daba no, le daba un descarga a votar, venir a ti todo y no vaya Y yo tengo menos las 3 días Que el simple boomer Tú lo corro doble una vez, está partido Ahora te tienes que ir a la rodilla, para que sigas las manos, venga, un poco más, levántate, ¡Venga! ¡Venga! ¡Pero fuerte con las manos! Pero también, porque toco las piernas más, y yo ahí que puedo ir a la rodilla, o así. ¿Qué te vas a ir? Cuando te vas a ir, así. Y me dejes de caer, caer tú encima mía. Esa es una. Vigera mi niñaica, mira, mira, mira. ¿Ah, tú qué te tienes que apesar de primero con la cabeza y luego con las manos? ¿Qué te has hablado? Pues todavía está, ya, pues ya la cabeza aquí en medio, yo te aprieto. Pero no se me ha acabado. Yo hago así. Yo hago así. Y tú te sostienes la cabeza en medio de la rodilla. Te subes para arriba. Y es que el puente no... A ver. Sí, pues. ¡Oh, ya! Los pediste tú que te pusieron los pediscos, ¿no? Eso, a ver, están diciendo, ay, Dios mío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Vamos? Sí. Es que no puede. Venga. Descantamos un poquito. Venga, mueve tu brazo. Vamos. ¡Venga, mueve tu brazo! ¡Venga, mueve tu brazo. ¡Venga! Un poquito más. Un poquito más. ¡Mum! ¡Estaba ya! ¡Estaba ya! Bueno, pues aquí tenéis el vídeo de Yoga Challenge, no os he de decirlo bien, pero eso. Y nada, espero que os haya gustado, la postura la le doy yo, la pondré a la gorda ya en el vídeo antes de hacerla o después, antes así llegamos nosotros bien, ahí tenéis que volver a retrocederlo para decirnos no señor, sí, sí. No, no, le voy a poner al lado para la vez. No, al lado no. ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Y por qué no? Porque así tienen que retroceder y la caliente, no le vaya a medir el sanguillo, tiene que volver a caer el vídeo. Bueno, chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Casi, como ya veis, estoy metiendo otras temáticas en el canal que sigo, ¿no? Sí, claro. Todo por mi culpa, lo he dicho yo. ¿Mintiroso? Claro. Y nada, chicas, espero que os haya gustado, que si queréis hacer algún vídeo más chachipiruli, y esas cosas tú me las dejarías abajo en los comentarios. Ahí está. Y que le deis mucho like, 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 like. Y esto que es otro y demás, para enseñaros la canción y demás, que a lo mejor lo hago, pero no tengo todos los detalles, entonces no sé. Va a faltar un poquito todavía. Ajá, entonces por eso. Así que os dejo con la intriga. Si queréis el tag del novio, pues dale a muchos like, mucho, 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 mucho like, 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 like. Si llegas a 100 likes, hacemos el tag del novio, que sí. Joder. Sí. Tengo muchos likes, ¿no? Hay. Un reto, os pongo un reto. Dale a 100 likes al vídeo y hacemos el tag del novio. Álzalo. Te voy a tener que hacerte el novio solo. Jaja. Jajaja. Yo he hecho el tecco boleta. Jajaja. 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 Y eso es tu boleta. Bueno, chicas, que este capello, que les haya gustado, les ganamos un prece muy, un besito a todas. ¡Adiós! No se larracin. Chicas, ¿quienes like? Por el teléfono ¿Te ha quitado? Lo que no sé es que estaba volado a la roja, tío No, no, está ahí todavía con nada Sí, pero tenía una roja ¡La roja! Llega el momento ¡Ay! Ya está ahí, tonta, Necesita Hostia, gordita, no es mal Loca, rosa, y loca ¿La va a meter? ¡No! ¡No!